Música Baby, cardenales bajo el chaparrón Aves bradas de un pasado, modas va otra vez al fritín Pónele las ventosas al hombre invisible Que te perder te bajó de la puerta y no para de sonar Música 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 Bates con un 10 en resaca Balcón de inconclusas serenatas Fue, busco palma, vacaciones y llantos Durista mortal, sudaba como una ballena En ascensor a la consejera de esta locura Se le produjo el placer Mediapes con un 4 en braguetas Mediapes con un 10 en resaca Tuve ataque de nervios Pero estaba moderno Con sabones limados Me sacaron arroz Peiné cardenales bajo el chavarrón Aves raras de un panzón Cuidado con agua Otra vez al fritir ¡Eh! Mediapes con un 4 en braguetas Mediapes con un 10 en resaca Mediapes con un 10 en resaca Mediapes con un 10 en resaca ¡Gracias! ¡Gracias!